Después de estar tan enfermo Qué lindo corazón que estás acá, ya cantando Y me desenredes los ojos Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo Voy a recordar lo que cantamos una vez Mirando el cielo hoy Cántale a la luna y al sol Cántale a la estrella que te comba eso Cántale a tus amigos con el corazón Arriba, no voy a decidir Cántale a la luna y al sol Cántale a la estrella que cantamos Cántale a tus amigos con el corazón Pasiva, pasiva Yo no sé por qué a veces me pierdo Los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro Y me encierro por vez y no puedo salir Ay, 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 ay No puedo ver lo lindo de cada momento Es que a veces no me le animo al niño que llegó dentro A veces siento que están mal algunas cosas que siento Pero basta ya de eso Echa pa' afuera Ay, 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 ay No tengo tiempo ahora de eso Estoy en otra canción Se acabó Cántale a la luna y al sol Cántale a la estrella que te acompañó Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a tus amigos con el corazón Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo Y me desenredes los ojos Y me desenredes los ojos Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo Voy a recordar lo que cantamos una vez Mirando el cielo hoy Cántale a la luna y al sol Cántale a la estrella que te acompañó Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol Cántale a esa estrella que canta el voz Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a su corazón Poy sonsu Poy luné Poy Poy Pria Druzía Druzía Ad su vos Druzía Ad su vos